Hola, mi nombre es Gerardo Campos de Geco Films. Hoy día les voy a hablar de una herramienta bastante simple que se llama el modo Steadicam. El modo Steadicam viene dentro de esta cajita. Es de la marca Manfrotto. Es un pequeño Steadicam dedicado a cámaras muy pequeñas. Viene en esta configuración. Es bastante sencillo. No reviste ninguna complejidad excepto al momento de calibrarlo. A veces se requiere algún movimiento de precisión. Pero la verdad es que es una herramienta a la cual hay que agregarle ciertas cosas para que realmente sea un poco más funcional. Por ejemplo, viene con un set de pesos. Pero yo acá realmente se le agregó algunos pesos más porque el peso, el sistema de pasos que trae es muy limitado. Entonces basta con poner una camarita que sobrepase un poco los límites del aparato para que realmente deje de funcionar absolutamente. Se vuelve muy lobo y es difícil de manejar. Pero agregándole pesos adicionales funciona bastante bien. Este es un aparato que simplemente hay que estirarlo. Viene con un sistema de presión en sus enganches. Y nos queda de esta manera. Da la idea de un pequeño steady cam, como los que andan dando vuelta por ahí, pero en su versión más miniatura. Es bastante sencillo, bastante grato de utilizar. Tiene una particularidad que uno simplemente puede fijarle el mango rotatorio, porque no podemos decir que es un gimbal ni nada parecido, sino que es un mango rotatorio, simplemente con un pivot circular. Se puede fijar, para que quede absolutamente rígido. Y se puede usar a manera de microtrípode. Uno saca esta tapa que viene con un elástico y se abren estas patitas. Y uno simplemente levantando el cuerpo puede utilizarlo como microtrípode en algún punto o en una mesa o en algo, semeja. No es para nada más. Se cierra de la misma manera, se estira el elástico y se vuelve a ubicar la pieza donde corresponde. Por ejemplo, una de las cámaras que yo utilizo con esto, es una cámara que es bastante buena, de muchos aspectos que muchos la conocen, sobre todo porque es una cámara para hacer deportes, que es la conocida GoPro, la Hero. La Hero GoPro. Es una cámara que graba en 1920 x 1080, progresivo, 29-97 progresivo, o en 60 progresivo, 720. Es bastante buena, trabaja como entre 17 y 19 megabytes por segundo, su código de compresión, pero el trabajar con ella en la mano es bastante incómodo, por su tamaño y lo liviana que es. Entonces, obviamente, cuando uno la tiene en la mano y trata de buscar objetivos, por lo general la hace vibrar mucho, lo cual es bastante ingrato. Viene con su aditamento de chupón y cosas así, para ponerlo en cualquier otra área, pero cuando se va a trabajar con ella en la mano, realmente yo prefiero utilizar esto. El montaje de esto es bastante sencillo. Este trae una galleta atípica, la cual se suelta con este perno y hay que hacer presión sobre él y sacar la galleta hacia arriba. La galleta, como verán, es, se podría decir que es como una galleta, como una tritón. Es más o menos del tamaño y es circular y es negra. Se monta, obviamente, directamente al hilo del soporte de la cámara. Este soporte de cámara viene en algunos kits, no en todos los kits. Hay que comprarlo aparte, no es caro, 5 lucas, algo así. Y nos va a dar la opción de trabajar con la cámara en un modo mucho más estabilizado, ya que esta cámara no trae estabilizador de lente. Es una cámara, por así decirlo, en su parte óptica, bastante rústica. Simplemente ahí nos queda trabajando estupendamente bien. Tiene ciertas calibraciones para cuando nos queda la cámara un poco desplazada hacia un lado. Simplemente tiene un tornillo de precisión, el cual nos permite desplazar la cámara, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, para centrar el peso y poder ya empezar a movernos con ella sin problema. Es bastante agradable. Nos ayuda simplemente a hacer tomas un poco más suaves y parejas con cámaras de pequeño calibre. Se puede ocupar, por ejemplo, algunos que andan usando los iPhone u otros teléfonos celulares que graban en alta definición, se puede ocupar un modo Steadil de este estilo de Manfrotto. Entretenida herramienta. Entretenida herramienta. Entretenida herramienta. Gracias por ver el video.